Veíamos lo que iba a pasar. Presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera, se me acusó de ser una alarmista, en fin, esto fue la antesala del 8 de marzo. Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad. El gobierno de España, con su ministro de Sanidad a la cabeza, está actuando correctamente y por tanto no aceleremos riesgos que a día de hoy parece que no existen. Lo que hemos sacado a la luz hoy es una guía que debe dar absoluta tranquilidad a todos los trabajadores. Tranquilidad, no está pasando nada. Cuatro días después se celebraba el 8M. Una semana más tarde se declaraba el estado de alarma. Holanda Díaz dice ahora que el resto del gobierno la criticó por elaborar con su equipo casi un mes antes una guía de prevención de contagios. Se me acusó de ser una alarmista y hoy sus compañeros vuelven a censurarla. El gobierno trabaja de manera unida, entramos en la pandemia sin cartas de navegación. La oposición pide explicaciones y su comparecencia es urgente. Me parece absolutamente indignante. Lo que vamos a estudiar es la forma de acudir a ser el judío. Veíamos lo que iba a pasar. Presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo. Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad. Se me acusó de ser una alarmista.